Hola familia Gatuna, hoy traemos un unboxing de dos juguetes robots para gato, así que comenzamos. Vamos a abrir primero el paquete de la cucaracha, esta nos costó 2 dólares en Wish, nos llegó a tiempo. Y en la parte de atrás nos muestra donde está el interruptor y donde se encuentra la pila, se abre súper rápido, solo está cerrado por la parte de arriba por ese código de barras y una vez ya abriéndola ahí sale súper rápido. Como verán la cucaracha está muy bien hecha, pareciera hasta de verdad de repente y esta cucaracha lo que hace es que vibra. Y con la ayuda de las que parecen patitas, con esa ayuda a moverse fácilmente. Bueno vamos a prender el interruptor, al prenderlo empieza a vibrar y se mueve rápidamente como verán. Ahora vamos a ver lo de la pila, solo usa una y lo que vi es que dura poco y cuando se acabó apague el interruptor y cuando lo volvió a prender volvió a funcionar, aunque más lento. Obviamente si ya le hace falta su cambio de pila. Ahora vemos el paquete del pescado, este nos costó igual 2 dólares en Wish. El pescado está cerrado con una grapa y viene con dos pilas y en la parte de atrás viene donde se encuentra la pila y cómo se cambia. Y también nos dice que se puede meter al agua. Bueno lo primero que vamos a hacer es quitar la grapa para poder abrirlo. Nos ayudamos con un cuchillo a falta de un quitagrapas. Así que chicos menores de 12 años, mucho cuidado. Bueno también les recuerdo que hay que tener mucho cuidado con la grapa y las pilas, ya que los gatos son súper curiosos y hay algunos gatos que les da por comerse todo. Como verán el juguete no es para menores de 3 años, Chloe Bigotes todavía no los compra. Bueno les muestro dónde está la pila y como verán viene cerrado con un tornillo y tiene pilas puestas, así que trae pilas extras. Bueno podemos observar ya más de cerca el pescadito, su colita está súper bien hecha y unida al cuerpo por un mecanismo. Otra cosa que me gusta es que es transparente y se ve el mecanismo. Por último el pescadito tiene como dos botones negros, uno de cada extremo que al tocarlos al mismo tiempo funcionan como un interruptor. Me encanta que cuando uno lo activa mueve la cola y prende una lucecita. Si quieres ver la reacción de Chloe Bigotes con estos robots, te dejo el video en la parte derecha de la pantalla, en la parte de arriba para que los veas. Se los dimos en navidad de regalo, no te lo puedes perder. Familia Gatuna este es nuestro último video del 2018, gracias por ser parte de nuestro 2018 y les deseamos feliz año nuevo 2019. Y que todos sus deseos se vean cumplidos, nos vemos para la próxima, bye. Chiquititos.